¡No tienen ganas de jugar fútbol! Parece que ¿qué los quiere? ¿Qué es lo que pasa en el Real Madrid? Porque somos una banda, no nos damos cuenta de que no jugamos a nada Muy enfadado, indignado, completamente Pues ha demostrado que son las copables Los jugadores que no sienten los colores Ronaldo espabila, espabila ya de una vez hombre, por favor Ni Florentino ni los entrenadores, los jugadores Los jugadores se ríen de la afición, no es permisible Todo fuera, todo fuera Es que ni Benítez ni Zidane, nada Que vuelva Mourinho que los metía en vereda y por lo menos intentaban hacer algo Que nadie siente los colores, hay que echarle huevos Y Florentino, mete ya, por favor ¿Qué hará el Madrid? Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza Yo vengo desde Barcelona a 600 kilómetros Me hago para ver a este equipo Y esto es pergontoso Hoy han quedado retractados, es clarísimo No corren, no pelean, no luchan Mayoral y poco más, el poquito fútbol Necesitamos jugadores que se dejen todo en el campo A un futbolista se le pide Que pelea muerta hasta el final Que se deje el alma por su escudo, por la camiseta que lleva Cada jugador tiene que mostrar Tiene que demostrar Que merece vestir la camiseta del Madrid de cualquier equipo Pero hablo del Madrid Tiene que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido Tiene que ser profesional en la cancha y fuera de ella Y los líderes tienen que aparecer